Bienvenidos al video de hoy. Hace un par de semanas te hablé sobre los distintos tipos de carreras que hay, pero hoy en un especial de perfil de corredor vamos a conocer una carrera única, cruel, donde los sueños van a morir, y quería ver a los Juegos del Calamar como si fueran 100 mexicanos, dijeron. Así que acompáñame a descubrir la historia de los Barclay Marathons, la carrera diseñada para que no la termines. Esta historia comienza con Carl Henn y Gary Cantrell, mejor conocidos como todos como Lazarus Lake, ambos experimentados corredores. Por su parte, Lazarus, o Lass, había corrido ocho maratones. Uno de ellos lo terminó después de que le dispararon perdigones en la pierna. ¿Perdigones son las balas que disparan las escopetas? Pues unos cazadores estaban en los bosques cercanos disparándole a las codornices. Lass no era ajeno a la ultradistancia. En 1981 armó The Idiot's Run en Shelbyville, Tennessee, una carrera de 122 kilómetros, o 76 millas, con 37 colinas. Cuando varios corredores se presentaron para correrla, Lazarus declaró ¿No hay carrera tan dura como para desanimar a estos maníacos? De los 15 participantes, solo dos lograron terminar. Al año siguiente, en 1982, amplió la longitud del recorrido The Idiot's Run a 108 millas, o 173 kilómetros. Y eliminó las secciones planas, ganando experiencia de cómo ajustar los recorridos cada año para hacerlos más difíciles. Lazarus explicó El objetivo no es tanto ver quién termina primero, sino simplemente ver quién sobrevive a la distancia más larga. Estoy seguro que esta es la carrera más sombría que se lleva a cabo en cualquier parte del mundo. Se imprimió un artículo sobre su carrera en periódicos de todo el país. 6 de los 12 participantes terminó ese año, y el ganador en 17 horas 43 minutos 45 segundos. Así que esta carrera resultó no ser tan difícil a los ojos de Lazarus. En 1985, llegó a los oídos de Lazarus y Carl, la historia de cómo James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King, escapó de Brushy Mountain State, una penitenciaría en Tennessee donde encarcelaban a los peores criminales. James fue recapturado 54 horas después a solo 14 kilómetros de la cárcel, ya que los terrenos del Frozen Head eran tan escabrosos que imposibilitaron su vida. Es un terreno tan hostil que se le conocía como la tercera pared de la prisión. Así que este lugar era una mina de oro para este sádico par de corredores. Además, planearon recorrer el sendero del límite, construido por el Cuerpo Civil de Conservación unas décadas antes. Este consta de 32 kilómetros y 4 personas murieron construyéndolo. Su plan era cruzarlo en una caminata de dos días. Cuando llegaron, le mostraron sus planes de recorrido a los guardabosques, quienes les dijeron que no podrían hacer la ruta y que mejor volvieran a casa. La verdad es que los guardabosques querían desanimarlos de meterse al bosque porque sabían que luego ellos tendrían que entrar a rescatarlos. Ya era normal por este punto que la gente se perdiera en Frozen Head. Pero Lázaro y Carl lograron convencerlos. Hicieron los primeros 12 kilómetros en 10 horas. Y cuando lograron el recorrido, le dijeron a los guardabosques que tenían algunos amigos que les gustaría correr estos senderos. La idea de los Barclay Marathons había nacido. La primera edición se corrió el 11 de marzo de 1986. En este punto, Lázaro, ser un corredor veterano, con más de 50 ultras en su historial, decidió nombrarlo Barclay en el oneroso amigo Barry Barclay, quien se había alesorado en Vietnam y no pudo correrla. Los primeros años, la carrera era entre 80 y 90 kilómetros, con 7.000 a 8.000 metros de desnivel positivo, o sea de pura subidita. Y un límite de 24 horas. Para esta edición, en 1986, 13 desafortunados atletas se pararon en la línea de salida, incluido el mismo Lázaro. Todos pagaron una cuota de 35 centavos, que ahorita es como un dólar. Tres corredores que llegaron tarde fueron los más afortunados, pues subieron la montaña equivocada y salieron de la ruta. 20 kilómetros después, los restantes llegaron a la difícil sección norte, que Lázaro se explica diciendo, Está mal marcado, severamente erosionado, cubierto de maleza y con caídas mortales por todos lados. Lázaro cuenta que en una parte de la ruta se toparon con una pila de troncos que bloqueaban el paso, pues del otro lado había un risco, así que le dijo a Gary Buffington, quien lo acompañaba, que le diera su mochila. Las la tomó y la arrojó al otro lado de los árboles, luego tomó la suya y también la arrojó. Y le dijo a Gary, ahora tenemos que cruzar sí o sí, y acabaron cruzándolos. Dos corredores desechos completaron la primera vuelta de 30 kilómetros en menos de 9 horas, pero fueron prudentes y optaron por abandonar. Otros tres se perdieron en tomar el camino fácil para salir de la ruta y se dirigieron a casa antes de completar el circuito. Y otro se perdió sin siquiera llegar a la mitad de la primera vuelta. Quedando tres corredores, Lázaro y Gary terminaron el primer loop en 12 horas con 18 minutos y abandonaron. Solo Damon Douglas continuó llegando a los 60 kilómetros en 17 horas con 8 minutos, pero sabía que no podría cubrir los 40 kilómetros restantes antes de las 24 horas, que era el límite. Así que se dio por vencido. Este año no hubo ningún finalista y Lazarus Lake lo declaró como un éxito rotundo. Algunos participantes aseguraron que la ruta era mucho más larga de lo anunciado. Recordemos que esto era en los 80s, no todo mundo tenía un GPS o Strava para medir la ruta y asegurarse de que era la distancia correcta. Estos relojes eran inimaginables en ese entonces. Nick Marshall, un historiador que conocía a Lazarus, dijo que era un tramposo tortuoso. En el reporte de la carrera que Lazarus escribió para Ultrarunning Magazine, declaró Por supuesto que es imposible correr 80 kilómetros en este sendero en un solo día, pero si alguien quiere intentarlo, lo haremos nuevamente la próxima primavera. En 1988, se introdujo el requisito de que los aspirantes debían escribir un ensayo explicando por qué querían correr Barclay. Los afortunados recibían una carta por parte de las donde les decía que no hay forma de que termines esta carrera. Además, este año, Lazarus repartió camisetas con la imagen de un lobo devorando a un corredor caído, pero sería en esta edición que los Barclay Marathons verían a su primer finalista, Ed Fortow, un corredor de Carolina del Norte. Esto motivó a Lazarus a anunciar que en 1989, o sea el próximo año, habría una opción de 100 millas, con 15 mil metros de elevación acumulado y un tiempo límite de 50 horas. Sentenció este anuncio con la burla de que 2 millas por hora no es mucho, estoy seguro que muchos corredores de verdad creen que pueden hacerlo. Así que, en el Día de los Inocentes de 1989, Lazarus al parecer asustó a varios corredores, pues solo participaron 14. Fred Pilon, para quien este era su cuarto Barclay, lideró el pelotón. Terminaron el primer loop en 7 horas 45 minutos, pero solo Pilon y otros dos comenzaron el segundo y ninguno de ellos llegó a la mitad. Nora Henn Fischer se convirtió en la primer mujer en terminar un loop. Para 1995, los loops aumentaron a 20 millas, por lo que ahora serían 5 loops de 20 millas, con un tiempo límite de 60 horas. En este año, Mark Williams de Reino Unido logró terminar las 100 millas. El dos veces finalista del Espartatlón consiguió un tiempo de 59 horas 28 minutos 48 segundos. Después de esto, Mark haría el Espartatlón 13 veces más, pero volvió a Barclay solo una vez, en 1996, para hacer el fun run, como se le denomina a terminar 3 loops. Ahora, si después de escuchar todo esto, y por alguna razón quisieras participar en los Barclay Marathons, el proceso de inscripción es igual de loco que la carrera. Para empezar, no existe una página oficial. Actualmente recibe solo a 40 corredores. Los interesados tienen que buscar por su propio medio preguntando cómo entrar a una lista de correo electrónico. Cuando entras a esta lista de correo electrónico, los veteranos de Barclay Marathons te van a estar enviando correos con historias horribles para desanimarte a participar. Tienes que enviar tu currículum de carreras, además del tradicional ensayo explicando por qué quieres participar en Barclay. La ventana para enviar este correo es un día específico, y solo dura unos pocos minutos. La cuota actual de inscripción es de un dólar con 60 centavos, es decir, un centavo por cada milla. Está prohibida la navegación por GPS, tiene que usarse brújula y mapa, y para asegurarse de que las personas hicieran el recorrido, hay 11 libros escondidos en cada loop. Los corredores deben encontrarlos y arrancar la página que corresponda a su número de dorsal. Luego, cuando regresen a la base, LAS va a revisar que todas las páginas estén correctas antes de que puedan salir al siguiente. En esta carrera, al revés de las tradicionales, no se dan trofeos a los corredores, los corredores deben darle un trofeo a la carrera. Si es tu primera vez en Barclay, tienes que llevar una placa de coche de tu ciudad de origen, y si por alguna razón regresas a Barclay, tienes que llevarle a LAS un artículo que le evite un viaje a la tienda, como unos calcetines o una camisa. Ya que estés allá, no existe una hora exacta de salida. Hay un día en el que va a empezar la carrera y hay una ventana de 12 horas. Una hora antes del arranque, LAS hace sonar una concha, y luego enciende su cigarrillo, dando así el inicio a los Barclay Marathons. Sobre esta extraña tradición de iniciar con un cigarrillo, LAS dice que él creía que así lo hacían todas las carreras grandes. Las profundidades de este bosque y esta carrera guardan historias muy interesantes, como la de un suizo que se rompió un tobillo a la mitad de un loop y terminó cojeando para poder hacer la fun run. O la más reciente, cuando Gary Robbins perdió el corte de las 60 horas por solo 6 segundos. 60 horas corriendo, sufriendo el infierno de Barclay y quedó fuera por 6 segundos. Y hay video. Al día de hoy, Barclay solo ha tenido 15 finishers de 100 millas, entre los que destacan, Jared Campbell, que es el más exitoso a lograrlo en 3 ocasiones, 2012, 2014 y 2016. Brett Maughn, el récord actual con 52 horas 3 minutos 8 segundos, que logró en 2012 después de haber terminado en 2011. y John Fegy Beresi con el tiempo más lento de finisher de 59 horas 41 minutos 21 segundos. Como dato extra, cada que una persona logra terminar las 100 millas de Barclay, las cambió el recorrido. Esto porque durante la década de los 90s, la gente ya tenía muy estudiada la ruta de 50 millas y empezó a ver demasiados finishers para su gusto. Y esta es la historia del Barclay Marathons. Si te estás preguntando por qué alguien lo haría, la verdad es que no estoy muy seguro. Es una línea delicada entre pasión y locura. Como te dije al inicio, esta carrera está diseñada para que no la puedan terminar. No es como las demás carreras donde la organización te da todas las facilidades para que lo logres. En esta es Lars divirtiéndose, viendo cómo sufren todos. En toda la historia de Barclay, solo un mexicano la ha corrido. Y ese es Noe Castañón, a quien vamos a tener la próxima semana como invitado en el canal. Por lo pronto, hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Muchas gracias por verlo, por haberme acompañado a conocer la salvajada de carrera que es. Yo había escuchado algunos datos y me entendía de qué se trataba, pero gracias de nuevo a Ultra Running History es que pude ver toda la historia y de dónde viene esta gran aventura. En lo personal, no es una carrera que quiera hacer, pero me gustaría por lo menos ir a ver cómo se desarrolla el evento, pero algún día ya será. Hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz, corre, corre en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Strava. Nos vemos en una próxima aventura y recuerda, no te asustes.